Al estilo de Carval, Víctor Bernal, en el éxito que lleva como título, La Perrona. La Perrona 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 ¡Viojo, carajo! ¡Vamos, sacan, sacan! Filmaciones dobles, humildemente, ¡ahí! Filmaciones dobles, humildemente, ¡ahí! ¡Vai la pita a los hombres y no se sabe cuál será! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Llegó, llegó El rescate de la cumbia La verdadera cumbia Palameña El hijo de la cumbia El pico noventado El inspiración santeña Aburrumba otra vez ¿Dónde está la gente que está gozando? Arriba, 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 arriba ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Suénala, Víctor, suénala! ¡Ey, ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!